¡Suscríbete al canal! Ya que Roxani al parecer necesita pensar las cosas Uy, tengo 3222 Ya que Roxani quiere pensar las cosas Sudoku Y yo jamás seré la segunda opción Ya no Jamás Lo sería Bueno, vamos con Ciro ¿Hola? Sí, dígame señorita Mira, te voy a contar Solamente Te voy a contar la verdad Y solamente Nada más que la verdad No digas algo Solamente la verdad Como siempre Exactamente Lo que pasó fue así Yo estaba haciendo mi programa ¿Cuántos sabes Dota? ¿No? Con Naruto Porque me cancelaron el programa Así que lo hice con Naruto Me apoyó Y estaba con Atustina también Haciendo un chongo ¿No? Y de la nada Me pasan un clip Donde me dicen Que me van a sacar La entre puta Y Naruto me dice Oye Checa Respóndele Es rol Plin Le metí el rol Y después Entré a su llamada Ya Nos Nos bardeamos Un poco Charles y yo Y Roxani te menciona De la nada Y yo dije Oye no metas a Cira Por favor Ella no tiene nada que ver Ella entre yo Y solamente Es amistad ¿No? No Pero ella Esto que el otro Ya se metió en ¿Estás con Roxani? ¿Ah? ¿Estás con Roxani? No Espera No No puedo mutear Espérate Ya bueno Ya bueno Ya sabes ¿No? Ajá Dale Y yo le dije a Roxani Oye ¿Por qué metes a Cira? Si ustedes son Son chéveres O sea No en realidad La odio a Cira Dijo Bueno no sé ¿Esa es la verdad? La verdadita Lo prometo Lo juro por Naruto No Naruto No Que descanse en paz Llama a tu Ok ok Y Pero que O sea Tú le explicaste Que tú y yo Éramos amigos Muy buenos amigos Muy buenos amigos Exacto Y Este Y ahí me di cuenta Que Más amigo eres de Chales Que Que a mí Porque yo te llamé Y Le respondiste a él primero Es verdad Acá hay algo raro Porque Me llaman dos hombres Al mismo tiempo Bueno si es verdad Bueno si es verdad Este Él te llamó primero Así que Bueno Y bueno Esa es la verdad Ajá ¿Me crees? Te creo Como siempre Por Naruto No Ay que güey Me da risa Y estaba muy nervioso La verdad Me imagino Porque eras el único Sobre de esa llamada Sí Bueno Roxani la conozco Pero Roxani Era una enemiga más Estaba en contra Sí estaba en contra Estaba solito Y luego entre yo Claro Hay que Equilibrar las cosas El Sein Estaba de jurado A mí me dices Sí Ah es de Brasil Sí A mí A mí todo me cae bien Creo No Escúchame Te aviso para lo de Halloween Que te dije ya ¿Cómo? Te aviso para lo de Halloween Que te había dicho Dale, dale, dale Ya se paré Ya se paré Dale Cuídense Chao 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 Cuídete Bye bye Mano Si eres la concha de su madre Sira Es una persona Que la verdad Me cae Podría considerarla De la concha de su madre Oye Oye ¿Verdad? Con a tus Con a tus Te equivocas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bebé Puta Qué rápido cambio Se te está juntando el ganado Puta madre Naruto Te dije Huevón Primero en The Point Estabas con Sila Roxani Y después Este ¿Cómo se llama la otra chica? Ahora Puta Tres Un chazo Naruto Es la cagada Te dije Bebé Bebé Entra 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 al disco Te extraño Nunca Le digan A quien Que tiene que tener Algo importante Llamar a Tustina No seas cagón Nunca 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 lo hagan La voy a llamar La voy a llamar Esto no se puede quedar así Me siento muy mal Por a tu Suscríbete Mierda Suscríbete Llama la atención de algo Regálele una cartulina Te sumare Tienes razón Me tengo que suscribir Naruto Naruto Tu culpa imbécil Miau 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 Oye Respóndele No seas resentida Dicen Esa gente la cagada ¿Acaso tengo que suscribirme Otra vez más? Toda la culpa la tiene Rosani Todos te fallaron Y ella entró Es verdad huevón Culpa me tuve que atender Algo muy importante Oye no huevón He fallado A la que Quise estar ahí Es que era insane Penojo Puta es su madre Concha Tama Tuve que chupar Penojame Un rato A tu A tu A tu Perdóname Gente vayan Penojame A decirle que me perdone Penojame Es importante para mi esto Te voy a cortar Y hablamos en un ratito Le has fallado A la que nunca te falla ¿Y yo que dije? Estaba a pelear En una de la Yo no Yo estoy escuchando a Juan Gabriel Desde mi casa Contesta Pe Díganle Pe G Naruto 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 Que para mi yo no me abierto Porque sos Naruto Nada tomas en sí Díganle pe Ahora como hablo con el sane Ahora como hablo con el sane Se puede sufrir Voy a llorar huevón Mira su cara Puta madre Naruto que has hecho huevón No yo no he hecho ni mierda Tú he hecho mierda Tú lo has hecho Tú eres el culpable de todo esto Imbécil La última que tenías ¿Quién me jodió? El sane ¿El sane? Me hago la piche Me hago la caca A tu estilo Ah muchas gracias Chales El crack El crack cocaine Muchas gracias Chales Muchas gracias Muchas gracias Ahora por favor Por la culpa de ustedes Por la culpa de ustedes Por entrar a una llamada He perdido A alguien muy importante Así que por favor Podrían decirle a Justina Que me perdone Díganle que solo tengo tres nomás No voy a tener cuatro No mentira Escúchame Llamé por Whatsapp No ya le llamé por todos Por todos los lugares Mándale mariachis ahorita Contrata a Juan Gabriel Al toque huevón Pueden ir Pueden ir a decirle Perdónalo Con menos Con menos Sangre que el boludo ¿Verdad? Puta que soy pálido ¿Qué quieres que haga? Mándale mariachis ahorita Contrata a Juan Gabriel Al toque Por favor pueden ir Pueden ir a decirle Eso te pasa por favor Con los sentimientos De todas las mujeres de Perú Bien merecido Carajo Ay no me puede boludo Ojalá no me pudiera El pelotudo de mierda Ay lo odio gente Yo los mando a ustedes Porque no se anima a decirlo él ¿Qué hablas? Si te estoy diciendo Y no me responde A mí por ver Lo que él está haciendo Qué asco Escúchame Alex Me está llamando Cosco Por favor Bancame diez minutos Que lo tiene Porque para mí es más importante Más ojo que tiene Diez mil vivos Ponte la camiseta de Argentina Poco hombre Tiene razón Tiene razón Estoy baneado en su Es que yo no pensé Que iba a durar tanto Te juro Yo no pensé Que iba a durar tanto Pensé que iba a ser Oye Este Fue con ese clip Ah esto que pasó Esto del otro Plim plum plam Hablamos Zafo Hola Ato Sé que las cosas No han sido fáciles Y entiendo que te lastimé Quiero pedirte perdón de corazón Valoro mucho lo que compartimos Y lamento Si te hice sentir mal Listo Con ese mensaje ya Con ese mensaje listo Los números van y mire A mí no me importan los números Si me importaran los números Estarían bolas Este huevón sigue bromeando No estoy bromeando ¿Qué triste ese mensaje? ¿Qué triste qué? ¿Qué triste? ¿Qué? ¿Por qué? Si es Guafá Si es de corazón Lo he escrito yo Es cierto ¿no? Es el mensaje de un ex Naruto tienes Ayúdame No la tengo agregada Ya digo Me siento muy culpable Porque tiene razón O sea Ya digo Diego Y quisiera que me perdone O sea La he cagado Me siento muy culpable Porque tiene razón O sea Viaja a Argentina Es que me puede ¿No ves que dijo tres palabras Y me empecé a reír? No Chicos Miré que te me cae Yo miré que te me cae Yo miré que te me cae Yo me iba de todo el puto mundo Y espaí que te me cae Yo